Bueno y nos encontramos ya por acá para disfrutar de este gran encuentro al monstruo verde por supuesto pero vamos a ver muchachos que tan catrachos son ustedes tu tienes mucha leche me dijiste nada que ver y usted si tiene leche y bueno ya estamos con Randy y con Marco que le vamos a hacer una pregunta para ver que tanto saben de Honduras a ver que tan catrachos son Marco, quien aparece, que prócer de nuestra historia aparece en el billete esta tenso Marco, de 100 lempiras, vamos a ver no tengo idea seguro muy alegro bueno vamos a dar a chepear a ver a ver vamos a darle a chepear, si estuviera en el programa no se podría pero José Cecilio del Valle ahí esta, bueno vamos 1 a 0 vamos a ver Marcela con Randy la vuelta de la esquina es una de nuestras secciones y de nuestras rondas dentro de Catrachos donde viajamos por todo Honduras entonces donde se encuentra el reloj más antiguo de Honduras en Comayagua y es correcta la respuesta es correcta, el reloj más antiguo de Honduras se encuentra en Comayagua vamos a ver, por qué adivinó que el reloj de Honduras, el más antiguo se encuentra en Comayagua bueno eso aparte de que lo enseña en el colegio también, de ahí es mi novia ah, por la novia por supuesto porque la mamá le da permiso hasta cierta hora y él está pendiente del reloj de Comayagua para llevar a su novia en punto a la casa bueno mándenos un saludo a Catrachos con leche ah bueno, un saludo a Catrachos con leche y suerte en su programa bueno y nosotros continuamos por acá haciendo las nuestras en esta ocasión el reportacho el reportacho es el personaje que anda haciendo siempre bromas anda haciendo bromas en Catrachos con leche pero en esta ocasión dice que va a ser tranquilo con vos que no te va a hacer ningún tipo de broma así que vamos a ver reportacho, qué le va a hacer a Mario Berrías bueno Mario, vamos a probar qué tan sos, qué tan lechero y qué tan sos Catracho contame, cuál es el personaje que sale en el billete de 5 lempiras simple, sencillo, básico, contame quién es el que sale así en el billete de 5 lempiras Francisco Morazán eh, correcto, bravo, un aplauso para Mario Berrías correcto vaya, a mí ya lo probaste que sí andás a veces 5 bolas en tu bonga, tu gartera ahora, decime, cuántos callos conforman los callos cochinos te voy a dar respuestas, te voy a dar respuestas, te voy a dar tres opciones A, tres, B, ocho, C, quince, A, B o C ni idea hermano dale una pues, dale la de ciripa la A no, no, tachaste ahí hermano es la C, son quince gracias por informarme a ver, para cuando quieras hacer un viaje ahí con tu familia, me llevas a mí a la isla Marce, ¿qué te parece? ¿es Catracho o Mario Berrías? bueno, es más o menos Catracho, pero de eso se trata el programa nosotros aprendemos jugando y Mario Berrías aprendió el día de hoy que la isla de los callos cochinos está conformado por quince callos, así es que esto fue Catracho con leche desde el Estadio Morazán, nos vemos con ustedes, hasta la próxima